Hola, bienvenidos una vez más a Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Si eres nuevo, eres nuevo a mi canal, te doy cordialmente la bienvenida a mi familia. Si ya eres parte de mi familia, te doy las gracias por siempre confiar en mis recetas. Pero hoy, este día, quiero compartir con ustedes una salsa de aguacate asada, que queda para chuparte los dedos. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarles mis ingredientes. Estos son mis ingredientes. Sal de las Himalayas o la sal que tengas en casa. Dos dientitos de ajo. Aguacates, por supuesto, orgánicos de mi jardín. Cilantro, tomates, cebolla, jalapeños y un poquito de agua. Esto es todo lo que necesitamos para preparar esta salsa de aguacate que queda, miren, deliciosa y perfecta. Manos a la obra. Prepararlo en casa. Aquí quiero empezar primero con todos los vegetales. Tengo todo esto aquí y vámonos a enjuagarlos perfectamente. Recuerden que este paso es muy importante. Vamos a enjuagar todos los vegetales antes de empezar a trabajar. Pues aquí quiero empezar primero con la cebolla. Voy a usar un cuarto de la cebolla porque quiero asarla perfectamente con el resto de los ingredientes. Voy a remover la cebolla y el cilantro y a esto voy a agregarle el ajo. Tengo el comal ya bien precalentado y voy a empezar a agregar aquí los chiles, los tomates, los dientitos de ajo y por supuesto el cuarto de cebolla. Vamos a asar todo esto perfectamente. Esto es lo que lleva mucho más tiempo, pero esta salsa asada de aguacate queda riquísima. Pues mientras que se está asando todo eso, vamos a empezar a cortar la cebolla en pedacitos pequeños, bien finita, hasta que hayamos terminado. Cuando ya la hayamos terminado de picar de esta manera, vamos a agregarla a un platito. Recuerden, hay que tener todo esto listo para que cuando ya esté todos los chiles, el tomate y todo eso asadito, nosotros ya estamos listas para empezar a agregar toda esta delicia. Aquí yo ya he terminado, miren, con todo este cilantro y lo voy a transferir a un platito. Voy a transferirlo aquí y aquí está bien finamente picadito. Vámonos a ver cómo están los restos de ingredientes. Los ajitos ya están, ya estoy lista para empezar a voltear los chiles, la cebolla, los tomates que se están asando perfectamente. Miren, una salsa asada queda tan rica, tan deliciosa y sabe deliciosa. Pues mire, aquí ya es terminado y voy a empezar a remover todos estos ingredientes del comal. Ya estoy lista para empezar a agregarlo al vaso de la licuadora. Miren, aquí están todos los ingredientes. Aquí tengo todo, lo voy a hacer a un ladito y voy a empezar a agregar todo al vaso de la licuadora. Voy a empezar por supuesto primero con los tomates, después continúo con los chiles, la cebollita bien asada, los dientitos de ajo que por supuesto no pueden faltar, la sal y la agua. Aquí es donde vamos a agregar la sal y la agua al último. Recuerden que la sal es al gusto. Aquí voy a cubrir y vámonos a molerlo perfectamente. Bien molidito. Le agregué solamente una tacita de agua. Aquí tengo mi vasito de cristal y voy a empezar a agregar esa salsa tan rica, tan espesa. Así es como ustedes la quieren. Bien molidita y queda bien espesa. Aquí voy a agregar el cilantro. Voy a agregar también la cebolla. Miren nomás. Y vamos a incorporar estos ingredientes perfectamente a la salsa. Los mezclamos completamente, que todo se incorpore perfectamente. Y vamos a agregarle aquí el jugo de un limón para que la salsa nos dure un poquito más en la hielera. Aquí el sabor ya quedó perfecto. El motivo que le agregamos el jugo de limón es para que nos dure un poquito más en la hielera. Esta salsa te va a durar por lo menos una semana. Aquí en casa por supuesto que no dura tanto, pero saben que queda riquísima esta salsa. Pues aquí esto ya está. Lo voy a reservar y voy a continuar con mis aguacates orgánicos. Cuando digo orgánicos son porque son del árbol de mi jardín. Miren, los voy a picar en cuadritos pequeños para que cada vez que uno agarre una cucharada de esta salsa tenga aguacate, porque por eso se llama la salsa de aguacate asada. Sean generosas con su aguacate. Agreguen por lo menos dos o tres aguacates para que estén bien deliciosa esta salsa. Miren, así es como quieren esos pedacitos entre la salsa. Pues yo voy a continuar cortando todo lo demás. Aquí ya estoy lista para empezar a incorporar todo el aguacate en pedacitos. Y miren nomás qué cremoso, miren qué delicia. Así es como se hace esta salsa tan deliciosa en casa. Ya que hayan agregado todo el aguacate, vamos a incorporarlo con la salsa. Miren qué delicia. Yo sé que ya se les antoja. Pueden agregar esta salsa en unas flautitas, en una carne asada, en un... ¡Ay! ¿Qué les puedo decir? Yo aquí quedó un pedacito grande y lo estoy moliendo. Pero miren nomás cómo ha quedado, ¿eh? Esta salsa queda riquísima. Por supuesto que siempre hago bastante. Aquí en mi casa les encanta esta salsa de aguacate. Miren nomás, pueden ver todos esos pedacitos de aguacate. Y como les digo, cada vez que agarren una cucharada, pues ahí, ahí se viene todo el aguacate. Aquí yo ya estoy lista para la presentación, ¿eh? Nos vemos en un poquito. Amigas, amigos, aquí ya he terminado con esta salsa de aguacate asada. Miren, esto queda riquísimo. Y por supuesto, ese platito de la presentación ya se acabó. Ustedes saben que están los niños en casa y pues están disfrutando mis delicias. Pero vamos a ver cómo ha quedado porque esa es la parte que a mí más me gusta. Y lo que más me encanta es que cada vez que agarra uno una tostada y la sumerge a esta salsa, siempre hay aguacate. Permiso. Pero qué delicia. Y yo sé que se les antoja, ¿eh? A preparar esa rica y deliciosa salsa de aguacate. Mmm. Quedó perfecta. Si te gustó y te encantó mi receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales con amigas, con amigos, con seres queridos para que Gloria en la cocina siga creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita. Y si ya la presionaste, pues déjala activada. Así que cada vez que subo una rica y deliciosa receta como lo que he hecho hoy este día, vas a ser notificada y notificado. Yo me despido con esta salsa de aguacate que quedó riquísima, mas no tan enchilosa que no se pueda comer. Nos vemos en la próxima rica receta. Pero antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Y por supuesto que yo me quedo disfrutando de esta salsa. Nos vemos muy pronto. No se te olvide regalarme tu like. Adiós. Chau.